¡Vamos! 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 Volver a primera, que es lo que merecemos, Curico, lo más grande que está existiendo aquí en Chile. Vengo como hincha ahora, acabo de jugar delante y estoy con mi mamá, así que decidimos venir. Acá estamos, buscando los tres puntos y un pasito más a primera. A todos los hinchas curicanos que hagan fuerza desde allá, los que no pudieron viajar para que ganemos. Ojalá ganemos. Yo creo que vamos a ganar 2-0. Va a ser un partido friccionado, dado que las condiciones de la cancha tampoco son las ideales. Ustedes saben que el Curi es un equipo que juega ras de suelo, que intenta siempre ganar buenas jugadas. Esta cancha siempre ha sido complicada en ese aspecto, pero tengo toda la fe que vamos a llegar a un buen resultado hoy día. Para mí es una cábala, ya se ha hecho una rutina de mandar un mensaje en privado a Santelice. Las mejores vidas para Santelice, yo sé que es un grupo grande, pero Santelice es el que más se las tiene que jugar ahí. ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! De San Felipe, apareció Ignacio en una serie de errores. Muy complejo, tal como se anticipaba. Creo que San Felipe es quien ha tomado la iniciativa y quien se ha sentido más cómodo en estos primeros 45 minutos. Creo que Curicó no ha sido un equipo muy efectivo, no ha tenido la pelota, se la ha perdido a rato. Creo que San Felipe ha aprovechado los espacios, lo habíamos visto en el análisis que ha sido en medio del partido Nelson Rojas, que es uno de los expertos que tenemos en análisis de fútbol. Y vimos que en ese sentido lo iba pasando San Felipe, aprovechando todas las instancias que Curicunido le iba generando. Curicó es un equipo impreciso y eso se notó en el primer tanto de San Felipe, que le costó el 1-0. Me parece que va a tener que recurrir a los habilidosos, a Alfredo Ábalos, quien está en banca. Miquel Arguinarena también es una buena carta, pensando en la elaboración del juego, que es lo que nos está apenando. Curicó no puede olvidarse cuál es el objetivo, no se puede perder ahora en la recta final. Así que necesitamos que en el segundo tiempo entren piernas fuertes, que entren a jugar este partido, que se concentren. Y me parece que deben haber variantes que vengan desde el banco. Bueno, Curicó, con Zúñiga, como enlace, nos ha visto muy bien. Es un hombre que conduce mucho más el balón, que arrastra el balón, que lo lleva bastante, pero no se han conectado bien con los tres hombres en punta. Entonces eso ha hecho que Curicó no tenga mucha profundidad, mucha llegada. ¡Gol de San Felipe! ¡Acá está el centro, arriba buscando Juan Brian! ¡Gol! ¡Hay gol de San Felipe! ¡Este es Rebolledo! ¡Rebolledo al área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Erik! ¡Gol para Anderle al fondo de la red! ¡Este es Pugueño! ¡Se le echan a correr al Leo! ¡Se vio no libera! ¡Ya está en la zona de castigo! ¡Libera a nombre real! ¡Al arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No diga gol! ¡No diga gol! ¡Diga golazo! ¡Golazo! ¡Aquí está Luis! ¡Sacó! ¡No va más! ¡Aquí está Luis! ¡Sacó! ¡No va más! Así que creo que no son dos puntos perdidos sino uno ganado y esperemos a ver lo que pueda pasar mañana con Arica. Yo creo que el primero los dejamos hacer mucho fútbol a ellos, dejamos que se nos vinieran y ellos igual nos presionaron hartos, trataron de apagar nuestros juegos así que lo bueno que en el segundo tiempo yo creo que se casaron un poquito y nos dejaron jugar más y gracias a Dios nos pudimos llevar un punto a casa. Más que nada yo creo que nos costaba acomodarnos un poco a la cancha, a la cancha chica. Recuerdo yo no nos había tocado una cancha tan chica y aparte un equipo que presiona, te deja poco espacio así que nos quedamos más que nada con el espíritu que mostró el equipo al final. Más que no dimos ninguna pelota por perdida, varios compañeros terminamos muertos así que nos quedamos con eso y más que un empate yo creo que es un gusto mucho más que un empate para nosotros. Si bien a los dos minutos nos hacen el 2-0, en verdad fue un balde de agua fría pero nos pudimos reponer rápidamente y este equipo está para cosas grandes así que esperamos seguir sumando el otro lunes que nos toca jugar de nuevo así que paso a paso vamos bien encaminados para lo que todos queremos. Fue un partido difícil, si bien no resultó el planteamiento el primer tiempo, creo que el segundo mostramos esa jerarquía y el ímpetu que tiene este equipo y que ha logrado dar vuelta partidos como Cobreloa en casa y hoy también lo demostramos. Físicamente están todos al 100, creo que se ha demostrado que cualquiera puede entrar y rendir. Creo que el primer tiempo ando un poco perdido pero el segundo ya pude agarrarme de balón ahí al lado Martín, un poco de falta de futbolístico pero de poco ir agarrando lo que quiere el profe y también coordinarme con los compañeros que eso es lo que más importa dentro de los partidos. Gracias. 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 Gracias.